Por eso, aquí sí es donde aplica, ¿no? Para el que conoce esta marca que tuvo una en el Gabacho, pues aquí está esta en México, en Guadalajara, mira sus llantas seminuevas también, sus rines originales cromados, y sí, sí es la pintura original porque aquí se ve un poquito desgastada la pintura, 87, 4x4, de hecho le puso acá, mire, conocedores también. Miren nada más qué domingo tan agradable, un día asoleado a todo dar, esperemos que no se ponga más intenso, y que al rato no llueva porque ya estamos en temporada de lluvias, de hecho se ve ahí, mire, nubladito, miren nada más las joyitas de camionetas que le voy a presentar en este video, esta sobre todo, muy muy especial. Antes de iniciar este video quiero mandarle un saludo especial a Francisco Gómez, que por ahí me hizo el favor de dejarme un comentario, te mando un saludo amigo, que me ves, que tú me ves desde Estados Unidos, y un saludo también en especial para su hija Katerin. Ahí está el saludo especial, para que vean que sí cumplo con los saludos, ya es de que no te me muevas porque mira lo que vas a ver ahorita a continuación, comenzamos. Miren nada más esta joyita sobre ruedas que me acabo de encontrar, algo raro, escaso, de hecho me acordé del amigo Pilo, Pilo, ¿cómo ves esta? Mira, pocas en el mundo, no me vas a dejar mentir, es una Power Ramp 50, raras, escasas, es la primera, primera que me encuentro, obviamente estas no se vendieron en México, son americanas, ya legalizada, esta ya trae sus placas de Jalisco, original, primera y la mejor que me he encontrado, de momento me fui con la finta de que era una Nissan, porque pues es similar la línea, ¿no? La ves de retiradito, me llamó mucho la atención, también porque trae, mira, este camper de aluminio, miren, vean el motor, aquí lo tienen levantado, esta camioneta, de seguro, de seguro, pues solamente gente que conozca, yo sé que muchos se molestan cuando dicen conocedores, miren, sí es verdad, porque mucha gente que a todos, a sus anuncios, mucha gente en sus anuncios le pone solo conocedores, para conocedores, sí está mal usado ese término, pero sí hay que ser realistas, estas yo no las conozco, no sé qué tan buenas sean, lo que sí veo, miren, que dice Mitsubishi, yo me fui con la idea de que era Crashly, ah, miren, ya vio este detalle, que ole, hecha en Japón por Mitsubishi Motors para Chrysler, y vendida en Estados Unidos, o sea, fíjense cómo le meten mano varias ensambladoras o marcas, la hacen en Japón, la arman, allá los japonesitos, y luego la vende para la marca Mitsubishi, o sea, más bien la fabrican para Mitsubishi, y Mitsubishi se la pasa a Chrysler para su distribución, así de que entonces quiere decir que esta es una Mitsubishi, o sea, real, real, es una camioneta Mitsubishi, nada más ya con la submarca de Chrysler, que viene siendo la Power Ram, este trae este accesorio, su burrera, qué bonita está, de hecho, miren, ahí tiene todavía sus calcomanías originales, todas estas son originales, lo que me llamó la atención que dice que fue hecha en Japón, ah, miren ese detalle, ya vio, si usted sabe el idioma japonés, miren, ahí está viendo la prueba, de que real, es una camioneta hecha en Japón, camioneta buena, pues, yo digo, la verdad, aunque no las conozco, yo sé que son buenas, Mitsubishi es buena, la verdad. Qué bonita está, ya estoy viendo al año 1987, miren, Pogo Ram 1987, cuatro cilindros estándar, cuatro por cuatro, maravíllate, pintura original, 100% original, ahí está el precio, mira, 179 mil 900 pesos, y el número de contacto, está cara, sí, sí, sí está cara, pero también hay que ser realistas, que no te vas a encontrar una así de bien tratadita, por eso, aquí sí es donde aplica, para el que conoce esta marca, que tuvo una en el gabacho, pues, aquí está, está en México, en Guadalajara, mira sus llantas seminuevas también, sus rines originales cromados, y sí, sí es la pintura original, porque aquí se ve, un poquito desgastada la pintura, 87, cuatro por cuatro, de hecho le puso acá, mire, conocedores también, ya ven, que, todo mundo dice lo mismo, y pues mira, le dejaron el camper, este, que se usaban en esos años, en estos tonos, vamos a ver el interior, original también, mire, originalito, mínimo detalle aquí, palanca al piso, cuatro por cuatro, baja y alta, su tablero, vamos a ver si no nos asustamos, bueno, mire, está bien, mínimo detalle aquí, aquí está un poco cuarteadito, pero este tapetito, se lo pusieron, para protegerla, recuerde que, cuando usted ve estos tapetitos, es por dos cosas, porque ya no sirve el tablero, o porque el dueño lo cuidaba, en este caso estoy 100% seguro, que era porque el dueño, la cuidaba, muy, muy bien, y la tapicería, me queda la duda, si es la original, porque está seminueva, la alfombra si es la original, bonito, vamos rapidito, porque le quiero mostrar más camionetas, y ya me entretuve mucho, con esto, guara guara, mire, para que vea el interior, como se usaba en esos años, verdad, con butacas interiores, para salir al día de campo, sacar a la familia, y pues también, la usaban, para la chamba, porque ahí tiene su ventana corrediza, que eso te hace, más práctico, la comunicación de la cabina, a la parte trasera, y la llanta de refacción, también, trae su llanta de refacción, que le parece, una joyita real, esta camioneta, chula, bonita y pechocha, y de este lado, este es otro detallito, miren, trato yo, de ser lo más específico, porque, estos videos, los ven en toda la república, miren, elfombra original, y pues si, tú estás interesado, en este tipo de camioneta, pues para que ya tengas, más referencia, el volante está muy bueno, eh, ahí está el tablero, de este lado, miren, sanito también, ay, híjoles, híjoles, los gallitos, me gustó, me encantó, y me maravilló, ahí está esta opción, ya les pasé precio, número de contacto, y miren, aquí tienen más camionetas, aquí le voy a presentar, otras opciones más, que tienen aquí a la venta, por ejemplo, está esta Ford, modelo 89, seis cilindros, estándar, esta es caja larga, esta es una buena camioneta, para la chamba, para el trabajo, buenísima, una F-150 Custom, dice que pintura original, también, seis cilindros, 124 mil 900 pesos, a tratar, título y pedimento original, pues bueno, si la quieres, para el trabajo, pues sin duda, si te va a funcionar, nomás si le vas a invertir más lana, porque con 124 mil 900, pesos, pues si te compras una, hasta una Cheyenne, este, modelo 2000, pero si, si te gustan los vintage, las camionetas viejitas, pues vas a andar, feliz, presumiendo tu joyita, y en la chamba, y me giro, porque miren, tienen acá esta F-150, modelo 97, esta es caja larga, también, esta vale 118 mil pesos, así de que, pues mira, te va a salir, todavía más barata que esa, para la chamba, pues yo me compraba, más bien esa, creo que esa camioneta Ford viejita, me gusta más para, ya arreglarla, para alguien que la quiera, hasta coleccionar, este es seis cilindros, automática, seis cilindros, mire su tapicería, la original, muy buenas condiciones, bien tratadita, a ver si tiene aquí el número, mira, ahí está el número de contacto, para que le echen, un telefonazo, y aquí le voy a presentar, ya las, las últimas, porque la verdad, yo lo invité, para que viera esta, esta chulada, mira, tiene por ejemplo, esta, Dodge Dakota, modelo 97, seis cilindros, automática, cabina y media, muy bonita, también este, el color verde, además de precio, no se ve, ahorita se lo paso, aguanteme las carnitas, que no se ve el letrero, 122 mil, a tratar, wow, su tapicería original, pues mire, de todas las que le he mostrado, la verdad, ninguna está barata, ninguna está a un precio, accesible, porque, si se ha fijado, las, todas las que le estoy mostrando, la verdad, están bien tratadas, para el año el modelo, están muy, muy bien conservadas, y acá tienen una Super Duty, modelo 2008, billos, cabina y media, 4x4, esta es caja corta, esta que si debería de ser caja larga, esta es caja corta, y las otras, caja larga, pero bueno, estos tipos de camionetas, más bien las usan para el arrastre, es de que lo mismo da que sea caja corta, caja larga, si la finalidad es ponerle, o más bien, jalar un remolque, pues ya es lo mismo, esto trae bolsas de aire frontales, mire, sale la vuelta, porque nos falta, el precio, mija, esta no trae llanta de refacción, ya le revisé eso, pero en cambio, mire su tapicería, muy buenas condiciones, ahora si déjenme ver el precio, ahí está el precio, mire, 229.900, placas a su nombre, y ahí está el número de contacto, para que, pida la información, que necesite saber, si alguna es de su agrado, pues, les doy las gracias, por haberse quedado, a ver este video corto, mire, está esta Ford F-150, también, modelo 98, cabina y media, esta vale, 129.000 pesos, y en las mismas condiciones, su interior, es el original, de hecho, ve acá, las tapas de las puertas, hasta la luz le prende, ya vio, todos sus botones completitos, por eso, son caras, oiga el tintín, alfombra original, su tapicería original, también la parte de atrás, bien, bien tratadita, que ganas tengo yo, de ir, a ver, camionetas a otro estado, donde dicen, que son bien baratas, para ver si tienen, el mismo trato, de que van a estar más baratas, seguro que sí, porque también aquí en Guadalajara, te encuentras cosas baratas, chicharrones, pero si quieres algo bueno, te va a costar, por ejemplo, esta Ranger, también miren, su tapicería original, me queda la duda, creo que este sí, el centro, como que lo retapizaron, porque está nueva, la tapicería, estándar, pero son camionetas, bien tratadas, conservadas, acá está el precio, y número de contacto, ¿ya vieron? ¿cuál fue la que se le hizo más cara? ¿cuántas opciones de camionetas le presenté? creo que fueron 10, 2, 4, 5, 6, 7, 7 camionetas, 7 camionetas carísimas, así le vamos a poner al título, ¿verdad? pero buenas, así es, la verdad que sí, por ejemplo, tienen esta, pero esta no es pick-up, esa le vamos a dar las gracias, andamos mostrándoles puras pick-ups, de todas, de todas, me sigue gustando esta, a pesar del precio, está bien, es una camionetita chula, roba miradas, me gustó, me encantó, y me maravilló, ¿tú qué opinas? ¿tú tuviste una? ¿sabes qué tal salen? déjame en los comentarios, déjame un comentario, Fer, estas camionetas son así, así, me imagino que nada más por el nombrecito de Power Ram, como que la desmerece, pero si hubiera sido Mitsubishi tal cual, ¿cuántos no la quisieran? yo le mandaba a chinflar globos la caseta, o sea, yo me dejaba con la pura camionetita, y me gusta para levantarla más, dejarla más levantada, métele unos estribos, una barra de luz LED, a lo mejor hasta unas llantas más anchas todavía, pero mientras, yo me acababa esas, porque son buenas, las BF Goodrich, multterrain, seminuevas, yo me quedaba con esas llantas, me las acabo, y ya le meto unas donotas enormes, y como le digo, levantarla, y un roll bar atrás, y vámonos al 4x4, una joyita, chula, chula, bonita y pechocha, oigan, ya hasta aquí vamos a dejar este video, espero que haya sido de su agrado, ¿qué tal les parecieron estas troquitas? yo aquí me quedo en el tianguis del tapatío caminando, a ver qué otras opciones veo, a ver si por ahí me encuentro una camioneta viejita, clásica, un auto clásico, que esa es la finalidad de venir cada ocho días, buscando joyas sobre ruedas, joyas escondidas, cuídese mucho, denle like, o denle dislike, cualquiera de las dos cosas, saben que me apoya mucho, para mejorar el contenido de este canal, yo soy el amigo Fer, nos vemos en un próximo video, bye.